Por diferentes factores, cientos de niños tienen que permanecer largas temporadas internados en los hospitales, alejados de sus estudios y otros quehaceres. Justamente para evitar que estos menores se retrasen en su proceso educativo, la Fundación Telefónica lanzó un importante programa denominado Aulas en Hospitales. Lo que queremos con ese programa de aulas hospitalarias que Fundación Telefónica viene desarrollando desde el año 2000 es acercar la educación, sobre todo a estos niños que por periodos largos se tienen que mantener hospitalizados y no tienen acceso a la educación. Es una manera de que tengan el acceso y que puedan, de alguna manera, después de recuperarse, estar al día con el colegio. El Hospital Belén es el primer establecimiento de la libertad en donde se implementa un aula tecnológica móvil. La Fundación Telefónica contratará a una profesora para que se encargue de impartir las clases a los niños hospitalizados. Este módulo portátil con herramientas tecnológicas recorrerá los diferentes ambientes del área de pediatría, en donde además se donaron dos modernos televisores. El aula se mueve al niño, se mueve al paciente. Esta tecnología está equipada con cinco tablets, una laptop, tiene un proyector, está cargado de contenidos online y offline que permiten al maestro hacer la clase. Aulas en hospitales ya se encuentran en 11 centros de salud del país y a la fecha ha beneficiado a más de 40.000 niños peruanos.